Y viene, tenemos el siguiente unboxing y esto es algo que sí, ya sabía que teníamos por acá, pero no sabía que lo íbamos a abrir. Hoy es el iFi Sendak 2, no, Sendak no, disculpen, HipDak 2. Como es en vivo, posiblemente van a haber muchos bloopers, disculpen, como el que vieron hace rato del golpe en la rodilla. Como si, no me deja de bulear por ese, está fascinado con ese golpe en la rodilla. Este es el nuevo HipDak 2, vean nada más. Quería que vieran cuál es la experiencia de unboxing. Este unboxing ya había sido hecho previamente, porque ya se los había enseñado en un en vivo. Pero, sí quiero que vean todo lo que viene directamente salido de la caja. Tienes un cable USB para conectarlo a una computadora, así que lo puedes utilizar como un DAC dedicado en la computadora. También tenemos un cable USB tipo C para cargar, USB tipo C solo para cargar. No puedes transmitir audio a través de USB tipo C, eso es importante. Y tenemos un cable USB hembra a USB tipo C. Este si va a transmitir audio. Este si va a transmitir audio.